Hemos de decir que la Julio Fonseca nació con una identidad particular. Es una identidad con la que nacemos todos los que nacemos de este lado del mundo. Esta es una orquesta netamente latinoamericana y que por ende se goza en hacer música latinoamericana. Tocaremos para ustedes, esperamos, melodías muy conocidas, tocaremos para ustedes un popurri de mambos. ¡Gracias! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, cinco. ¡Ago! Ya Latinoamérica se oye más cerca, ¿verdad? Y ya con los mambos de Pérez Prado, el corazón empieza a brincar y empezamos a sentirnos en casa. Pues, acerquémonos cada vez más a la casa, porque en Costa Rica somos todos. Y hoy estamos celebrando nuestra independencia.